Es gracias justo a Julian Assange que tenemos conocimiento sobre una escandalosa serie de crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de entramados de corrupción al interior de ese gobierno y también de acciones de esas injerencistas que son claramente parte del ADN estadounidense. Sabemos por Assange de dónde salió el dinero para que se constituyera Vox y que se metiera con esa enorme velocidad en la contienda electoral española, además de construir redes anacrónicas alrededor de todo el mundo hispanoparlante. Hoy se sabe también, gracias al trabajo de Assange, que García Luna informó sobre operaciones de inteligencia en México al gobierno de los Estados Unidos, violando con ello la soberanía de nuestro país. Así es. Y su proceso judicial es un claro intento por callar la verdad para que los crímenes que desde la falsa bandera de la paz y la democracia puedan seguir ejerciéndose impunemente. Se le acusa a Assange bajo los mismos parámetros con los que se le acusaría un terrorista que podría poner en riesgo la seguridad nacional de un país cuando el ejercicio por el cual Assange está detenido no es de criminalidad, es de un periodismo, un periodismo que da a conocer actos criminales que no se justifican ni siquiera por cuestiones de seguridad nacional porque se supone que existe un Estado de Derecho. Es el mismo Estado de Derecho que pregonan los Estados Unidos no solo de poseer, sino también de procurar dentro y fuera de su territorio mientras utilizan el eufemismo de ayuda humanitaria para imágenes. El proceso y extradición de Assange son injustos y ante ello hoy México deja en claro ante todo el mundo al exigir su exoneración y abrir las puertas de nuestro país que no solo no nos compramos, sino que denunciamos ese discurso hipócrita de quienes con una mano dicen defender las libertades pero con la otra las emparela.